Hello, hello my friend. Si quieres aprender cómo descargar los Left Dance de Virtual DJ 8 de 2018, quédate en el siguiente video. Vamos con la intro. Ok amigos, entonces lo primero que tenemos que hacer es entrar a Virtual DJ. En Virtual DJ para descargar los Left Dance, nos vamos a Configuraciones y nos vamos a Aplicaciones. Ok, esperamos que carguen. Nos vamos a Sample y aquí nos vamos a filtrar por Fecha. Y aquí nos aparecen los Left Dance. ¿Qué son los Left Dance? Son unas figuras que bailan, en nuestros videos. Entonces Virtual DJ sacó algunos con superhéroes y otros con sombras, ya sean siluetas blancas o siluetas negras. Y tenemos la parte de los superhéroes. Esto es como un efecto visual, el cual es muy agradable cuando ponemos nuestros videos de fondo o cuando colocamos nuestros plugins visuales. Ver que el muñequito baila al ritmo de la música. Esa es la idea de esto. Y pues ya que utiliza para la gente que de pronto no le gusten los superhéroes, están las siluetas blancas y las siluetas negras, que son muy buenas. Pero también sé y hay que tener en cuenta nuestro público. Entonces va a haber de pronto público que le agrade ver de pronto a Hall o a Spider-Man bailando. Entonces, si de pronto no nos gusta mucho a nosotros, hay que pensar también en el público, en a quién va dirigido el espectáculo, el show. Por eso Virtual DJ pues ha sacado estos Left Dance. ¿Cómo lo descargamos? Muy fácil. Vamos a hacer la práctica y vamos a ver cómo se hace todo. Vamos a arrancar con los Left Dance de superhéroes, este. Simplemente damos clic en instalar y él empieza a descargar. De pronto se demora un poquito. Tengo como el internet un poquito lento, pero por lo normal no se demora mucho. Vamos a esperar y mientras tanto pues agradecer a todos los fans, agradecer a todos los suscriptores de este canal, los cuales siguen muy activos, siguen dándole clic en el botón me gusta, haciendo suscripciones, compartiendo el contenido y eso en verdad pues me llena de alegría. Para todos ellos pues un abrazo muy grande, espero que continúen así y eso me sirve a mí pues para mantener digamos que la moral en alto y poder seguir trabajando, poder seguir buscando más temas los cuales les sean útiles. También si tienen alguna duda, inquietud, ya he hecho varios videos contestando esas dudas. Hay otros temas que pues los tratamos digamos que por los comentarios, entonces si tienen dudas, háganlo libremente y si se les puede ayudar con mucho gusto. Mientras continúe la descarga pues voy a seguir hablándoles sobre estos elementos. En sí en sí, como están en la sección de sample, son videos corticos que ya están sincronizados y con unos pasos predeterminados, los cuales se van a mover al ritmo de la música. Esto se pueden colocar encima del video o se pueden colocar encima del plugin de efectos visuales y pues lo cual genera una imagen más enriquecida. Hay varios, vamos a ver ahorita dónde van a quedar instalados, dónde los pueden ejecutar, dónde los pueden cambiar en este video. ¿Listo? Como anteriormente les dije, el internet está un poquito lento, entonces hay que tener un poquito de paciencia. No sé si de pronto cuando edite este video pues lo acorte. La cuestión es que si se han dado cuenta, los videos que yo hago son digamos que muy caseritos y la verdad que editar casi no me gusta, casi siempre me gusta hacer el video como va saliendo, con los errores, con las demoras. Entonces en este caso pues le pido un poquito de paciencia. Vamos a ver, ojalá ya no se demore mucho más. Listo, entonces aquí ya nos dice que ok. Si lo desean pues pueden bajar los otros letdams. Yo solamente voy a bajar este para que ustedes sepan. Más tarde pues bajaré los otros porque la verdad que me gustaron. Pero por el video vamos a hacer solamente este. Entonces, letdams superhéroes 1. Cerrar. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos acá. Listas de consejos. Y aquí va a haber una carpeta que llame sampler. Y por aquí ya tiene que aparecer letdams. Mírelo. Y este es. Nos vamos acá. Vamos a colocar un loop. Y después vamos a ejecutarlo. Y después vamos a ejecutarlo. Ok. Ya como pudieron ver. Estos son los letdams. Sin embargo pues también aquí en la parte de sampler también van a aparecer. Letdams superhéroes. Aquí solamente pues me aparecen precargado 4. Pero ya saben, son más de 4. Aquí los pueden ver. Ahí creo que 2, 4, 6, 7, 8. Hay 2 de cada uno de ejemplo, creo. Bueno, de Hulk, de Spider-Man, hay 2. Y hay un poco más. Entonces, muchachos. Eso era todo. Espero que este video pues lo voy a cargar ahora mismo. Vamos a ver que logren ustedes ver este video y descargarlo automáticamente para que este fin de semana pues en su sitio de trabajo, en sus discotecas, antrofiestas que tengan pues puedan darse el lujo ya de tenerlos y de usarlos. Es muy facilito. Es simplemente un sample. Entonces lo que tenemos que hacer es instalarlo y buscar y luego cargar en el pad. Si lo queremos cargar desde el pad o ya sabemos dónde venir a buscarlo y ejecutarlo desde acá. Ahora, ¿listo? No siendo más, pues espero comentarios. Si han llegado hasta este punto, los invito a que le den un like. Si es la primera vez que están llegando a mi canal, les comento que tengo más de 100 videos sobre el mundo del DJ. Los que quieran aprender desde cero, no necesitan tener ningún conocimiento, simplemente vocación, amor por esto y querer aprender. Tengo un video desde cero que estamos creando. Les recomiendo, sí, por favor, véanse los videos. Hay una secuencia de aprendizaje, una curva de aprendizaje. Si ya tienen conocimiento, pues pueden verse los últimos videítos, pero si no, por favor, arranquen desde cero. Para que no queden con esos huecos, para que no queden con esos vacíos y después empiecen a preguntar y tengan que decirles de este tema ya hablé. Por favor, remitirse tal video. No siendo más, pues me despido. Que tengan un feliz fin de semana, que la pasen muy bien. Espero que utilicen este nuevo plugin o estos samples que ha creado Virtual DJ sobre superhéroes. Y también pues la de siluetas. Si no les gustan los superhéroes, también hay unas siluetas de las cuales bailan y danzan al ritmo de la música. Les deseo un feliz fin de semana. Y hasta la próxima. Bye, bye.